La transformación digital exige que las organizaciones sean capaces de innovar en sus modelos de negocios. Para esto, es importante que los líderes logren identificar y dar una respuesta efectiva a las oportunidades que plantean estos cambios. Si quieres encabezar cambios significativos dentro de una empresa o organización, te invito a ser parte de nuestro MBA en Universidad de las Américas. Este MBA tiene foco en la transformación digital de las organizaciones, formando una visión moderna respecto a la dirección de empresas, considerándote tecnologías, información y comunicación para desarrollar estrategias de negocio. Nuestro MBA se caracteriza por el aprendizaje activo, aprovechando material de estudio del convenio con Harvard Business Public, que permite aplicar la metodología de enseñanza Learning by Doing, a través de la cual se adquieren conocimientos en base al estudio de casos, simulaciones de negocios y debates en torno a las nuevas tendencias. Se suman también talleres y actividades que aportan a perfeccionar tus habilidades blandas. Todo esto con los beneficios de la modalidad remota. Te invitamos a ser parte nuestro MBA en Universidad de las Américas.